Luego de casi dos años alejados de los entrenamientos, los remeros sureños retornan a la escuela de remo con vista a los Juegos Escolares, a efectuarse en julio próximo en la pista Revienta Cordeles de la Perla del Sur. De reencuentro y sus expectativas nos comentan los atletas. Me siento muy contenta de haber vuelto a la escuela, a los entrenamientos, ya que en la casa estaba aburrida, que no podía salir de la casa, no podía hablar con nadie. Muy contenta de volver aquí a la escuela de remo. Estamos entrenando bastante, estamos haciendo fuerzas generales, carreras, barras, planchas, abdominales. Ha sido especial, hace rato que no los veía, me gustó mucho cuando los vi, me puse contento porque hace rato no los veía. Y nada, seguimos entrenando para seguir adelante. Me siento bien alegre de regresar a la escuela, estaba en la casa de estudiado, luego por venir para acá para la escuela a visitar a los compañeros. Este año hay que entrenar fuerte para ver si lo que perdimos los años anteriores es recuperar este año. También los especialistas ofrecieron sus consideraciones acerca del trabajo que asumirán en este periodo, con la intención de poder recuperar técnico y tácticamente el tiempo que le deben los deportistas a los entrenamientos. Hicimos todos los ajustes para que el entrenamiento ahora, de una forma progresiva, vamos incorporando nuevas tareas, nuevos métodos para que ellos puedan en poco tiempo adquirir una forma deportiva que les permita competir y por supuesto vamos a competir, vamos a luchar otra vez porque recuperan nuestra supremacía en nuestro deporte. Tenemos ya tiempo sin estar montando encima del bote que es fundamental, también lo tienen que montar el bote. Entonces, vamos a hacer una idea que estamos empezando de cero, es un atleta que viene de cero de la casa y vamos a empezar a trabajar para competir y obtener un buen resultado. Durante la última década, el Remo Sinfoguero lideró en las categorías escolar, juvenil y pioneril, hasta hace dos años, cuando los yomorinos desplazaron a los locales al segundo y tercer puesto en las categorías juvenil y escolar respectivamente. No obstante, atletas y entrenadores de Remo y Sinfoguero están conscientes de que en la provincia hay capital humano suficiente para recuperar la hegemonía que alguna vez distinguió a la Perle Sur como una plaza fuerte en esa disciplina. Deportiva Primitivo González, Notizurro.